Franklin, ¿qué te pasó? Yo iba para mi casa como a las 5 de mañan Y vino uno, me confundió, dije que yo soy un ladrón Y el pueblo me dio golpe a todito Y ellos me conocen todito, yo salgo de un celular y yo trabajo Y mira como me dejaron ¿Qué te dijeron ellos a él? Dije que yo me había metido, dije que era una vaina Yo me sentía bien, yo me había metido Y yo sé que decimos, yo no sé más de eso ¿Y dónde fue eso? En Colón ¿En la comunidad de Colón? Sí ¿Fueron muchas las personas que te atacaron? Sí, todito ¿Con qué te daban? Con palos, piedras, colinas, machetazos, medias En la cabeza, en el brazo ¿Y cómo ahora fue eso? Como a las 5 de mañan, para las 6 ¿Y qué tú hacías en la calle entonces a esa hora? Iba por mi casa, podía trabajar ¿A trabajar qué iba? Sí ¿Qué tú trabajas? Mi pieza, en el rojo Y saco pipiota De todo yo hago, de todo un chingo, trabajo de todo Entonces, según tú, tú eres inocente de esas acusaciones ¿Tú tienes cómo demostrarlo? Que tú no ibas a robar Yo no tengo nada Ellos me dió en golpe, todito Después que me terminan de dar golpe, llamaron a la policía Y después yo no supongo nada ¿Tú tienes antecedentes con la policía? No, no sé Bueno ¿Qué tú le dices entonces a esa gente que te hirieron, que te golpearon de esa forma? No, que busquen el culpado de lo que dicen eso Porque yo no sé de eso Y todos me conocen Y yo trabajo con la mayoría ya ¿De qué es que te están acusando? De que es un robo, de que se mantiene ¿Un robo de qué? De que es un colmado, no sé ¿Cuántos años tú tienes, amigo? Un tipo de...